Pueden venir a mí a decirme ellos, Lupillo te quería decir y decía, me vale, en ese momento no éramos cercanos, ahorita el cariño es real, cizañositos, cizañositos. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alana explota con el cuarto tierra, ya que menciona que ella estaba cerca del cuarto tierra y escuchó una conversación donde mencionaban que en el posicionamiento le sacarían cosas a Lupillo Rivera acerca de lo que le ha dicho a personas de agua, sobre todo el tema de melaza, el tema de Alana y demás temas y lo que es, Alana menciona, miren, a mí no me importa lo que haya dicho Lupillo Rivera de mí en ese tiempo, ya que ahí, pues evidentemente éramos adversarios, pero ahora el cariño hacia él es sincero y aquí está en la letra de nuestro cuarto, así que nosotros no tenemos que dejar caer en las provocaciones porque lo que no van a intentar hacer, van a sacar cosas de Lupillo que nos dijo a nosotros para meter cizaña, pero menciona lo que es Alana que ellos saben muy bien que iba a escuchar porque lo dijeron fuerte para que ella escuchara y saben muy bien que Alana viene y les cuenta todo enseguida, así que menciona lo que es Alana que son unos cizañositos, cizañositos, solamente quieren meter ideas para desubicar a lo que es este cuarto. Lupillo Rivera menciona, bueno, a mí me vale lo que digan en el posicionamiento de mí, a mí no me interesa, con lo cual Alana menciona, dice, claro, no hay que dejarnos llevar por sus palabras, simplemente vamos a omitir y básicamente pues están metiendo cizañas sobre nosotros, al contrario de ellos, están con la persona que en su momento estuvieron atacando y atacando con su campaña de difamación hacia ella. Y ahora que nosotros tenemos a Lupillo Rivera y el cariño es real entre nosotros, ya nos quieren meter cizaña para dividirnos, con lo cual pues Lupillo ya se prepara para lo que es el sinceramiento, donde va a escuchar quizás algunas palabras, digamos, entre Clovis y Arena que empiezan a decir para tirarle, o Maripil y Romé para tirar a Lupillo. Bueno, vamos a ver lo que sucede, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!